Vete derecha, vete derecha, vete derecha, vete derecha Mata la ley de, mata la ley de Quieres un, quieres un, quieres un Para poner un norte izquierda, una, dos, tres Vete, lo tengo aquí, lo tengo aquí Aguale a la izquierda, aguale a la izquierda, aguale a la izquierda Hombre, no tenia magia igual Cod, gualato es cósmico, por el lado de la izquierda Calizalo, paralizalo, igualelo Cuidado, cuidado, cuidado Escucha, vidio, ve por moi, ve por moi Ya, lo tenemos aquí, lo tenemos aquí, va para allá Mátenlo, matenlo, matenlo, matenlo Abalancheno, abalancheno, abalancheno Cuidado con Jusable, cuidado con Jusable, está pegando 5, dale sur, capitan Jusca Abalancheno, meternos al CDO, no sé, no sé, le aseguramos A la verga, aquí llegaron por atrás, ahí yo sé, entruchan Corte, venga, se meten, se meten, se meten, se todo Aquí tenemos uno, aquí tenemos uno, me voy metiendo a la izquierda, arriba y abajo, arriba y abajo Vivo, WP, 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 da que va, da que va Pásame, maio, pásame Haz el primero a la derecha, a la sub derecha, yo hago el segundo ¿Quién llegó de ellos? Es que está el Falcon, güey, coño Entra Es mejor, nada más rupear al vato y ya Voy a hacer el primero a la derecha No, lo pushamos en ti, en ti No, estoy yo en el stack, muévanse para salir Está Don Chokis en el stack No, 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 no saquen sumo, no saquen sumo Quiten este pinche sumo Solo, te puede salir para el sumo Yo hago el primero, yo hago el primero Yo lo estoy palizando abajo Haz el primero, sal, Carlos, sal, Carlos Ocupamos gente que baila Jodalo, drogo, jodalo, arriba y abajo, drogo Haz el primero tú, drogo Oh, no, haz el segundo tú Que haga el primero los sky No, Choló Maldita sea, estás pinche gente, loco, güey Oh, qué hueva, güey Oh, me pushen Ahí está Mira el June, mira el June buscando, buscando y se va a pegarle, pobrecito Ok, venga a la izquierda, vaya saliendo, venga No, 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 no Sube y gane, sube y gane, 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 gane la puerta, gane la puerta, diércoles Pero lo que puedes hacer es ganar las dos SQM a la derecha de la... A la puerta, gane la puerta Oh, están todos Vete, Viu, vete una para atrás Ahí, aquí, 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 aquí Nos están goleando Nos están haciendo el timer wall, Viu Depart Claro Tiene a la puerta y es el norte Es el norte Gana, 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 gana Gana la derecha, gana a derecha Ok, la otra puerta, la otra puerta Notamos abajo DOD Matemos abajo, matemos abajo Maten abajo Chucky, gana el lugar Chucky, gana las puertas Chucky Para que no entre Nub Sal Druid, sí o no lo vayamos Salgan del stand, salgan del stand ¡Ya! ¡Holdele nada a druid! ¡Holdele nada a druid! ¡Ya! ¡No se muevan! ¡Mate nada a druid arriba abajo! ¡Mate nada a druid arriba abajo! ¡Mate nada a druid arriba abajo! ¡Pusha el tercero, mi vida! ¡Pushalo! ¡Pusha a la izquierda! ¡Pusha a la izquierda tuya! ¿Dónde está Junior? ¡Junior! ¡Tú tienes que estar acá! ¡Venga a todos! ¡Si los kilómetros! ¡Junior sube! ¡Junior sube! ¡Mujala! ¡Mujala! ¡Suba! ¡Doble push! ¡Escucha! ¡Van a subir todos! ¡Se pueden pegar aquí a la derecha! ¡Chunfini puede salir! ¡Pusha a Andrej! ¡Pusha a Andrej! ¡P'Mealas! ¡Veamos el hicho a este que está en la puerta a la derecha! ¡Pusha a Andrej! ¡Pusha a Andrej! ¡Se pueden pegar aquí a Andrej! ¡No la va a aguantar! ¡No la va a aguantar! ¡Eh!? ¡Fegate cabrón! ¡Fegate aquí! ¡Ahita! ¡Ping a Adan Druid arriba abajo! ¡Adan Druid arriba! Es que necesitamos más gente de arriba entonces ¡Escucha! Escucha, Carlos, Carlos ven a su izquierda a las 3 Carlos. 1, 2, 3. Ahí está. Escucha, vas a salir, Choki, desinteresa a Choki. Caínse, Choki, desinteresa a Luna, 2, 3. Desinteresa a Choki. Métale a la derecha tú, con la derecha. Choki, salú, 2, 3. ¿Qué onda? Maté a Martina, maté a Martina, maté a Martina, maté a Martina al norte, Martina al norte, maté a Martina. ¿Tiene tío? Choco, subo igual al 10. Choco. No, no tiene sida, no tiene sida, no tiene sida. Escucha, no lo maten, no lo maten. Matos, ganan tú. Eh, cubren a los Kinos. Escucha, vas a jugar contigo. Suban todos, suban todos. Que se nos van a jugar. Estos nos están culeando una pura, pura avalanche. Ellos están haciendo mierda con un avalanche. Ya, ya, nomás salgan. Cuenta combo, cuenta combo, cuenta combo. Ok, va a combo a las 3. 1, 2, 3. Cubren al Kutz, cubren a las puto Kinas. Ok, Cholo, destrofiliza al Cholo. 1, 2, 3, destrofiliza al Cholo. Destrofiliza al Cholo, 1, 2, 3. Desintera. Ok, le gano, le gano, no importa, le gano, le gano, le gano. Listo, listo, listo. Pense. Ok, salen las 3 de Choki. 1, 2, 3. Ok, matalo, 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 matalo. Va a puchar Magojan, va a puchar Magojan. Lo puché, maten a Magojan. Lo puché, maten a Magojan. Lo puché, maten a Magojan que lo puché. Tres, 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 tres. Magojan, Magojan, Magojan. Magojan, fútbol, maten a Magojan. Puchalo en mí, puchalo en mí. 1, 2, 3. Gane, gane. Puchalo. 1, 2, 3. Párense, Magojan en el de 3. Va. 1, 2, 3. Y la voltean. Listo, maten a Magojan, maten a Magojan. Martina, Martina, Martina. Ok, Choki. Sale, Choki. 1, 2, 3. Se van a meter. Ok, matalo, matalo, matalo. Cholo, 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 cholo. Ok, matalo, matalo. Ok, Choki, chalo, chalo. Maten a Magojan. Maten a Magojan. Maten a Magojan, brother. Maten a Magojan. Vuelve, Cholo, vuelve, Cholo, vuelve, Cholo. Se metió el Drago. Ya. Ah, tiene rato, eh. Ok, piense, piense, piense. Bien, no, bien, bien. Maten a Magojan, maten a Magojan. Mata a Magojan, maten a Magojan. Juanen, 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 Juanen. No da el toque de ella. Juanen, Juanen. Sal, 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 sal. Corta. Cuerga. Ok, fuchara. Tieme Sioj. Tieme Sioj no más. Escucha, ¿cómo se hace hierro 4? Valencier en Viriu, valencier en Viriu, valencier en Viriu. Vuelve, valencier en Viriu, valencier en Viriu. Te tiran los ojos, te tiran los ojos Estan yendo todos a la derecha Igual, igual Escucha, escucha, escucha No tiene Sion, no tiene Sion Está en la puerta, Sion Me ganó, me ganó Lo saco, lo saco, lo saco De izquierda Desintegra Te van a pushar Vete, vete, vete Maten a Martina, Martina, Maten a Martina Maten a Martina, Maten a Martina Junior, que haces en el puto stack Imbécil Podemos salir, podemos salir Salgan al sur, salgan al sur Salgan al sur, salgan al sur Oh, ya no tienen tapados los Knights a los del stack Salgan al norte, salgan al norte Muévete Bruno, muévete Bruno Muévete Bruno Muevete Bruno Eh, Judini, sal al norte Maten a Tamas, Tamas Salgan al norte Vete, vete Vengan por el norte Pega ligado Pega ligado Salgan, caballero Manten a Skunex Maten a Skunex Busquen a Skunex Busquen a Skunex al norte Miren a Skunex Miren a Skunex Péguense aquí, cajones Maten Skunex Junior, pégate. Salga, salga. Salga por la derecha, pendejo. Ya maten a Skunek, le estoy diciendo. ¡Suscríbete! ¡Nini! Manten a Skunek, maten Skunek. ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Háganse derecha para poder salir! ¡Listo, listo! ¡Aquí Gabi! Le pueden hacer un sido, vamos. ¡Coldele a Skunek, condele a Skunek! Me pueden curar por favor, por el amor de mi chiquito Ocupa tirar huesco a que no lo obtienes 1, 2, 3 Y la jondean, la jondean, la jondean, la jondean, la jondean Para eliese, como se la jondean, la jondean, la jondean, la jondean No, no, jondean en el Cunix Tamaxin a la de 3, Tamaxin a la de 3 Va, 1, 2, 3 Kupa damdur está al sur, sin pots ¿Donde está el mijo, lina? Kupa, damdur está al sur he escuchado Adam Drewes Adam Drewes que basura no a este Adam Drewes esta 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 pero gané las Pinchys Studios la de 3 va 1 2 3 el resto de avalanche va la de 3 va 1 2 3 listo la de 3 va 1 2 3 y con el acento a maxim fierilari 3 vuelven a la de 3 para pucharlo cuentan un combo cd ya fierilari y dredza a la de 3 vuelvan a la de 3 1 2 3 a la de 3 de nuevo fierilari a la de 3 fierilari no entre cowめ 3 jodela a la de 3 jodela a la de 3 peguense BRUNO la puerta BRUNO la puta puerta BRUNO la puta puerta vare en ACD cuтобos en la de 3 va 1 2 3 si la jodela a la de 3 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 Tome misión en Tamaxin Tome misión en Tamaxin Tome misión en Tamaxin Toma la salsa Combo en Tamaxin a la de 3 Combo en Tamaxin a la de 3 Va 1, 2, 3 Y la holdea, la holdea en que se muere No, 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 holdele ese Ya, pongase todo el post, holdele ese Todo el mundo esta movita, todo el mundo esta movita Los level 500 mas we, el resto se de Lo que dije, a la de 3 Va 1, 2, 3 Bueno, bueno Juan, Juan Juan, Juan Juan, Juan Juan, Juan Juan, Juan Juan El Carlos tiene que salir de ahi Mira, level bajo, vuelvan 1 Vuelvan 1, vuelvan 1, vuelvan 1 Saca el Carlos de ahi que se muere Por que no agarres targets del sur we El Kiba salo, 1, 2, 3 Llamate a Wasti Dejame entrar, dejame entrar Dejame entrar con Joder, dejame entrar con Joder Ya le sale 1, 1, salú Legacy, la Avalus se mueve la de 3 Para push tu recha, push a Olivia Para push el legacy va 1, 2, 3 Pero paralicen, no peguen en ti Párense, 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 párense Pégate ahí, párense Déjame entrar aquí va, déjame entrar aquí va, choro Párense, pánate Ya no, metemos Norte, metemos Norte Entramos Norte con todos, métense Sigo, prende, sigo, prende, sigo ¿Por qué no matas a los del sur primero? Ok, ok, volvemos al sur uno, vuelvan al sur uno, vuelvan al sur, vuelvan al sur, maten a Yotsika, maten a Yotsika, maten a Yotsika, maten a Yotsika, al sur de Hurini, al sur de Hurini, maten a ellos, saca la Dalma, saca la Dalma, para el sur derecha, cállense, una, dos, tres. Ok, puchan a Dalma, no, no, al mi no porque se va a apelar, ok, puchan a Dalma, al mi, norte, derecha, Kutsuna, dos, tres, gana sur, gana sur, gana sur, ok, matenlo, matenlo, maten al sur, al sur, tenemos a Druid, Druid, Bidiu, al sur. Dos, tres, pucha, toma, la puerta, la puerta. Bidiu, aquí en el stack hay muchos de ellos. Pégate, Chokis, malo, Chokis, malo, pégate. Yotsika, al sur, Yotsika, maten a Yotsika, maten a Yotsika, maten a Yotsika, maten a Yotsika. Ay, le hagas así, cuidado, a verme. Maten a Yotsika, banalízalo. Dejen de tirar de sí, hambriento. ¡Mate la Palestina!, maten a Valentina. ¿Qué está el Choqui? ¿Qué está el Choqui? ¡Entra la ortigera! ¡Maten los Falcons, maten los Falcons, maten los Falcons, maten los Falcons, maten los Falcons que están por fuera, el que no maten a nadie, maten a nadie. ¡Entra, apriento! Escucha, escucha, desintera a Yuno, desintera a Yuno, lo vamos a jalar real. Sí, sí, lo vamos a jalar real. ¿Pero apoteame, Bidiu? Te apoteo, te apoteo, te apoteo. ¿Por qué no entro Yuno? No entro Yuno. ¿Por qué no te enfocas en los vatos del Sur? ¡Mate, Mami! ¡Rodele el stack! ¡Rodele el stack! ¡Rodele el stack! ¡Rodele el stack! ¡Mate la Martina! ¡Mate la Martina! ¡Mate la Martina! ¡Oquiva, Utama, Okiva! ¡Lay, JP! ¡Escuchalo, escuchalo! ¡Sal, Cholo! ¡Escucha, escucha! Va a salir Choki y Junior. Desintera a Junior. ¡Una, dos, tres! ¡Ahí está, ahí está! ¡Vengan a matar a Helki! ¡Vengan a matar a Helki rápido! ¡Vengan a matar a Helki! ¡Trofeo Martina! ¡Venga, no! ¡No lo voy a quedar... ¡Ya cállate, CUS! ¡Deja tu hambre, cabrón! ¡Una, Nex! ¡Cholo, qué verga! ¡Eres un imbécil, güey! ¡Letrofila! ¡Letrofila! ¡SAL, Junior, hermano! ¡Cuálra! ¡Cuántala! ¡Entra, entra, entra! ¡Venga, venga, venga! Venga, que está corriendo, venga! ¡Venga, que está corriendo! ¡Mate el Falcon! ¡Mate el Falcon para que no nos gane! Manten el Falcon Escuchen brother, relájense Entren Norte nomás Entren Norte nomás ¡Saltos aquí! ¡Saltos aquí! ¡Saltos aquí! ¡Cállense! 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 ¡Mételo! ¡Ya está listo! ¡Van aquí! ¡Escuches! ¡Jondelense! 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 ¡Métase por el K! ¡Métase por el K! ¡Echin cosa en la puerta! ¡Echin cosa en la puerta! ¡Uy! ¡El Munkibar ahí! ¡Si! ¡Bal en la Sd! X a la D3 ¡Va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y country-K! ¡Y country-K! ¡P Virtan! ¡Dude-K! ¡In本 baked here! ¡Dude! ¡Fíjate! ¡Hay una pregunta pregunta! ¡Va...леin a la Sd! ¡Campe ¡ Barbara! están en línea derecha derecha de tres para uno dos tres Métese, prete, métese, métese. Métese, prete. Métese, prete al izquierda, sur izquierda. Métese, metese, metese al izquierda, metese al izquierda. Metese, 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 metase. Dale, 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 va pa allá. Métese, llamate al nortero. Hay una cosa, 70, sur. Chucky. Dale el gran basura de mera. Yo te pedejo, eh. No, 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 hay visión para matar al Rommel ahí. No, 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 espectáculo al norte. Escucha, Chucky. Chucky, vas a salir a las 3. Chucky, desintegra, Chucky. Pá Tinselo, por favor. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ahí está, skippers, skippers, skippers Gana el norte izquierda, que gane el norte izquierda el Junior Junior, lo voy a puchar al sur, Junior, norte izquierda, Junior, gana el norte izquierda Mate a skippers los demás Para el E3, para el E3, para el E3, skipper el E3 O sea que amo kiwara 2, 3 Pégate Jimmy, pégate Jimmy Piense, 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 entre norte, entre norte Gualealos, gualealos, gualealos Está, está, no, quédate ahí parado, quédate ahí parado Cioliña, Cioliña, Cioliña Tenemos a Cioliña, tenemos a Cioliña Venga al norte, venga al norte Ay, me va a puchar we Venga al norte, venga al norte Vengan rápido, venga al norte Pégale a este vato Vengan a la White Shock, vengan a la White Shock Y lo puchan en su derecha Será que lo puchas en mi, lo puchas en mi, jupa, para que no se vaya al norte Puchalo en mi, jupa Puchalo en mi, jupa Ahí está Ahí está, ya mete tu izquierda y lo saca en mi Dale, 1, 2, 3 Ahora cuándo te dijo, 1, 2, 3 Eh, a vos con el pinche zoom, no de esa madre Hay que meter primero los altos, jupa, porque nos están cogiendo we Ahí está, otra vez Letrifilia Muévete, muévete, muévete No, no, mentiras, mentiras, ahí quédate, ahí quédate, porque no lo esperamos por el pinche Dumi Vengan a la White Shock Vengan a la White Shock, vengan a la White Shock Vete para el norte 1, 2, 3 Vete para el norte Vete para matar a Sublimia, paren de 3 Sublimia a la de 3 Va, 1, 2, 3 Si con él es el listo ¡Ey! ¡Lis! Vean por Uke, vean por Sir Uke, vean por Llega Espérate, faltan las mineras del sur Aquí va, aquí va, aquí va No lo sacas de allí we ¡Estamos muerda! ¡Porque no se caen los hijos! Escucha Escucha ¡Ah! ¡Ahí del B! Escucha, el más cometido de Luz ¡Ey, ey, ey! 1, 2, 3 ¡Para los colegas! 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 ¡Hay gente a la izquierda! ¡Hay gente a la izquierda! ¡Venga, vengan! Sí, ya, caen, caen Escucha, hay gente a la izquierda ¡Me dio mucho! ¡Cingras de frente, bro! ¡Hice una, dos, tres! ¡Uno, Kikibonges! Ehh, escucha, escucha, escucha Tengo que ir pegando Cue un a Carlos ¡Cue un a Carlos! ¡Mate de Moni, mate de Moni! ¡Mate de Moni, mate de Moni! ¡Ole, no lo he visto! ¡Sky, sale, Skye! ¡Legaty! 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 ¡Nooo, Junior! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Ay, demonio! OK, OK. de sentir en la caja no se puede no se puede cabrón ok ok escucha el capitán junta 1 2 3 vuelta 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 ok vuelta ok ok si lo puchan a legacy a las 3 paren a paren a paren a paren a paren a sal sal legacy 1 2 3 1 escucha cállense bruno lo puchea sale fusable avalon y tomada 1 2 3 gualea la han pincho un ball con delay 1 2 3 bruno va cállense cállense denle la fichita ok 1 2 3 están saliendo muy tarde guau bruno irá malo escucha guau yu en la gualea tiene el de por fuera le va a ganar el pinche sumo 1 2 3 ahí está se mató solo te dije que le iba a ganar el sumo métese puro mago métese puro mago háganse el sumo a pura balanza para matarlo escucha va como es 10 a las 3 1 2 3 creo que no hay división no te hagas no te hagas no me voy a ganar mate los humos salte bruno salganse todos salganse todos salganse todos saca esa mierda rápido salganse todos salganse todos salgan 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 no agarran salgan salgan ahí está aaaaaaaaaaaaw cálmate gallo jajajaja jajajajaja Ya le dije media hora y a un media puto ahora diciendo wey Se estan suicidando los vergas No hombre, no hombre Eh déjame grabar como se suicida la basura esa Maten los Falco, maten los Falco Se metieron a rodear ahí o que? Lo curo, lo curo, lo curo, para que les emperece a usted Lo curo, lo curo, lo curo, lo curo, lo curo No le pego, sal 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 Es 300 Es 300 Vídeo quírete, quírete, quírete Vídeo quírete, quírete Eh ese verga lo estan matando los atras wey Es 300 Sí 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 que pasa Eh háganme res mínimo hijos de su puta madre Norte, Norte Ah no te lo pongo ahí, te lo pongo ahí, mira, al norte izquierda Ah no se puede Ah no se puede, no se puede Cuéntale un copo wey, de level bajo Dejale pego yo Dejale pego yo Salga 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 Dale para que pase el cox Sálgale de la izquierda Sálgale de la izquierda Sálgale de la izquierda Sálgale el combo Sálgale de la izquierda Vente, vente tu cox, te cambio Una, dos, tres, nos tomamos Salte, vente, vente Oye que autograbadito así que bueno Una, dos, tres, salgan salga Salchelo Al norte loco Norte pendejo Que paso turnista Bien hecho, bien baiteado, bien dicho El voy haoles Sí, yo creo que sí Si, vamos a matar las puertas Vamos rodear aquí el boss de la zomba derecha No, no se volvieron los rodeame aquí el boss A la verga que hay un puntero El Draco, este grogerson murió, eh Cuéntale cuando el combo va a iriendo a la verga Si, si, si hay que metarlo te hagas unaDelta Va en vuelta de la facu de las 3 1 ¡2! 3! ¿Quién murió de nosotros? You can't Ya me he caído un demenso Pero tremenda masada ¿Alguien se murió de nosotros? Lidera Lalo Lidera Lalo, te caga el vato Yo creo que en su pinche vida que ha venido a falcanse ese vato Yo le he pegado mas frigo Dale, cuenta el combo Ahí va combo en ese vato Una, dos, tres 20 caca de los tibes Listo Gracias por venir wey No se que chingo esta pasando Cuanta gente nos falta wey Gracias por venir a todos